Amor Sabiendo que es mortal este veneno que brindas con tus labios primorosos Jugándote la vida en un beso, amor travieso, ajeno y peligroso Tú que has sabido quererme así secretamente Yo me he jurado quererte al fin discretamente Amor que por demás eres robado, los dos hemos pecado de este modo Me quieres porque de ti se olvidaron, no saben que tú guardas un tesoro En el divino cobre de tus labios que cuando besas, ay amor Lo entregas todo Amor Tú que has sabido quererme así secretamente Yo me he jurado quererte al fin discretamente Amor que por demás eres robado, los dos hemos pecado de este modo Me quieres porque de ti se olvidaron, no saben que tú guardas un tesoro En el divino cobre de tus labios que cuando besas, ay amor Lo entregas todo Lo entregas todo Amor